Y le dejo en compañía de un video arte que tiene como protagonista la obra de mi siguiente invitado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la obra de Iván Carbonell, conocido como Machuti. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias al colectivo del programa por haberme invitado y poder estrenar este video arte. Bueno, antes de hablar del video arte, quiero también felicitarte a ti porque obtuviste un premio en República Dominicana. ¿De qué se trata? Sí, el pasado 17 de diciembre la Fundación Universal Huellas de Amor, que la dirige Blanca Paloma, una reconocida cantante dominicana, se tomó como acuerdo, por los méritos de mi trabajo, otorgarme un premio. Un premio que para mí fue una sorpresa debido a que fue de gran impacto dentro de la vida artística mía. Qué bien, un reconocimiento que se suma a otros que ya irás obteniendo a medida que vaya madurando tu trabajo y que se vaya conociendo en toda Cuba. Este video arte, por supuesto, sirve también de promoción a una obra que te distingue allá en Camagüey y que, por suerte, ya está a disposición de todos los cubanos a través de este formato audiovisual. El material fue confeccionado a través de imágenes y fueron cómplices muchas personas, especialmente Alberto Santos Casa, Norli Guerrero, también el grupo Antagon, uno de los grupos que fue nominado en el Festival Cuerda Viva y obtuvo premio de la popularidad y, bueno, utilizamos esta música como fondo para el audiovisual. Bueno, y fue firmado en la Asociación Hermanos Ahí. Sí, hay que agradecer a la asociación. Agradezco a la presidencia de la Asociación Hermanos Ahí, que fueron los mayores cómplices, también a Antagon, Alberto Santos, Norli Guerrero, a mis padres fundamentalmente, que aparecen en el video y que son los principales que siempre me están apoyando para que pueda seguir saliendo hacia adelante en esta carrera artística. Bueno, responsables también de tu talento y de tu preparación para asumir las artes plásticas. ¿Cuál será la próxima acción de Machuti? ¿Dónde vas a presentar tu trabajo? Bueno, la próxima acción es el 18 de abril voy a estar en la Casa de la Prensa. Allí voy a inaugurar una exposición, una exposición que ya es una deuda que tengo. ¿La Casa de la Prensa de? De Ciego de Ávila. De Ciego de Ávila. Es decir, que va a haber un encuentro entre padre e hijo, que hace rato que lo merita. Bueno, pues éxitos en esta nueva exposición, Machuti. Gracias por tener la deferencia de traer este videoarte hasta la revista de Tarde en Casa. Y te esperamos en otra oportunidad, en otra exposición. Tal vez se pueda hacer aquí en La Habana. Así mismo, bueno, hay sorpresa. Bueno, se está preparando el proyecto este con Roberto Chile, que hoy tuve la oportunidad de poder conversar y dialogar con él. Y nada, cuando esté todo listo, yo estaré por acá para informarnos sobre cómo va a ser la exposición y qué día se va a inaugurar. Bueno, cuenta con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. A ti y a todos los camagüeyanos, los coterráneos de Machuti, que deben sentirse orgullosos de este artista que hoy nos visita. Seguimos con otro videoclip para ustedes de Tarde en Casa.